Albert Rivera, ¿no se están metiendo los partidos en un lío intentando poner determinadas trabas que al final te acaban pillando a uno mismo? Y tienes que en cinco minutos variar la versión de decir, esto está relacionado con la amnistía, esto hay que pedir las responsabilidades del presidente, y resulta que cae uno en tu campo, y a partir de ese momento, dice, palabras de Miguel Gutiérrez, no había nada extraño. El Partido Popular, no sé si recuerdo que las últimas cifras están en 800.000 afiliados aproximadamente. Entonces, si uno de los 800.000 afiliados del Partido Popular tuviera una empresa en Panamá, o tuviera su dinero en un paraíso fiscal, seguramente no se pediría la dimisión de Mariano Rajoy porque ese militante tenía ese dinero. O sea, Ciudadanos es un partido que lleva en el ámbito nacional dos años, y que inmediatamente, cuando tiene un imputado por corrupción política, inmediatamente presenta la dimisión. Y esta persona inmediatamente, nada más que se ha visto que tenía dinero en un paraíso fiscal, independientemente que sea porque vivía allí, montó una empresa allí, inmediatamente... ¿No se ha visto que tenía dinero? No, no, que sí, lo he puntualizado, lo he puntualizado, inmediatamente ha presentado su dimisión, por tanto no hay debate. Lo que estamos hablando es un ministro del Gobierno de España, se supone que el presidente, que es el que nombra directamente a los ministros, que son un número muy reducido de españoles, tendrán que pasar un filtro exhaustivo para poder... Este no era un militante, era el coordinador de La Rioja. Perdón, el coordinador... Sí, seguramente La Rioja es Nueva York, o... ¿Entiendes? Si tenéis un militante de La Rioja, tenéis un problema. La Rioja, entiendes, tiene la dimensión que tiene, es el coordinador de La Rioja, seguramente llevará unos meses siendo coordinador de La Rioja, y automáticamente, nada más que se ha comprobado eso, inmediatamente está fuera. Exactamente igual que cincuenta y tantos concejales, cuando se comprobaron incluso que habían llegado a acuerdos, o que habían participado en subirse un poquito el sueldo, o por delante de otros partidos de la posición y tal, inmediatamente todos han ido a la calle. Por lo tanto, es que Ciudadanos, precisamente, lo que predica, se lo aplica, y lo está haciendo permanentemente. Ahora vuelvo a repetir, ¿es grave o no es grave que un ministro haga alusiones a los papeles de Panamá en los medios de comunicación, y a que la gente tendría que salir y decir cualquier noticia al respecto? Que él haya estado durante toda una semana mareando la perdiz, mintiendo, y él mismo termina diciendo que ha tenido un problema de comunicación, y por eso termina emitiendo. Y con lo que has dicho, de que si Podemos está poniendo un orden moral, es que Podemos no es capaz de poner un orden moral, porque tiene muchas inmoralidades, y las estamos denunciando todos permanentemente. Por tanto, yo creo que esa no es la vara de medir. La vara de medir es qué opina del ministro Soria, el Partido Socialista, qué opina el Partido Ciudadanos, qué opinan otra serie de partidos, que no tienen esas inmoralidades que permanentemente estamos denunciando del Partido Podemos.